Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega de Tu Auxiliar Farmacéutico. En esta ocasión hablaremos acerca de tres cosas que necesitas saber acerca de este medicamento, para qué sirve, cómo se utiliza su mecanismo de adiación y algunos que otros efectos secundarios. Así que, vamos a ver. Hola a todos. Hoy vamos a hablar sobre Bactiver, un medicamento compuesto por sulfametoxazol y trimetoprima y cómo usarlo de forma segura y efectiva. Bactiver es un antibiótico que combate diferentes infecciones causadas por bacterias, como infecciones del tracto urinario, infecciones respiratorias y algunas infecciones gastrointestinales. Para obtener los mejores resultados, es importante seguir al pie de la letra las instrucciones de tu médico. ¿Y cómo funciona Bactiver? Este medicamento combina dos sustancias activas que trabajan en conjunto para detener el crecimiento de las bacterias. Al evitar que las bacterias se multipliquen, Bactiver ayuda a tu cuerpo a combatir la infección. Déjanos en los comentarios la dosis que tu médico te ha indicado. En cuanto a la dosis, Bactiver suele tomarse por vía oral. La dosis inicial y la de mantenimiento pueden variar, pero lo más común es tomarlo dos veces al día. Asegúrate de seguir las instrucciones de tu médico al detalle y no interrumpas el tratamiento antes de tiempo, incluso si te sientes mejor. Como con cualquier medicamento, es importante estar atento a los posibles efectos secundarios. Algunos de los más comunes incluyen náuseas, vómitos y erupciones en la piel. Si experimentas cualquiera de estos síntomas o cualquier otra reacción negativa, contacta a tu médico inmediatamente. Déjanos en los comentarios si has sentido algún efecto secundario. Además, informa a tu médico sobre cualquier otro medicamento que estés tomando para evitar interacciones no deseadas. En resumen, Bactiver es una herramienta poderosa para combatir las infecciones bacterianas, siempre y cuando se use bajo la supervisión médica adecuada. Recuerda tomarlo según las indicaciones y estar atento a cualquier efecto secundario.